¡Suscríbete al canal! En la Copa América Messi anotó su gol número 54 frente a Venezuela y se convierte en el máximo goleador de la selección argentina. Batistuta Batigol como le llamaban se quedó con 53 en el segundo lugar. Los Cavaliers de Cleveland se coronaron campeones de la NBA por primera vez en 40 años y de forma histórica, siendo el primer equipo en el básquetbol del mundo de regresar a una serie final perdiendo la 1-3. La humillante derrota de la selección mexicana frente a Chile 7 por 0 en la Copa América Centenario es lo más visto en todas las redes sociales. Y la comparan con la goleada que le propinó Alemania a Brasil 7 por 1. Hablando de Brasil, el técnico Dunga renunció a su cargo con los malos resultados que tuvo en la Copa América Centenario 2016. Gracias amigos, no le muevan, no le cambien, continúen en nuestra sintonía. Les llevamos todos los deportes desde Washington DC, la capital del mundo.